hola y bienvenido de nuevo a tu canal de cocina la brasa hoy tenemos tibón de cerdo a a a en el canal podemos encontrar un versus tibón versus porterhouse que os dejo justamente aquí arriba porque es un vídeo muy interesante el tibón como su propio nombre indica es un hueso que en forma de té y en un lado está el lomo y en otro lado el solomillo por lo que tenemos en un mismo corte en dos cortes perfectos de carne para disfrutar en nuestra receta normalmente lo podemos encontrar de buey de vaca de ternera pero en este caso es de cerdo y no es un corte muy usual por eso cuando lo vi el otro día en el supermercado ni media no me lo pensé dos veces y lo compré y además es espectacular porque en este caso es de cerdo gallego criado con castañas y no le vamos a añadir ningún rap ni marinado ni nada para disfrutar perfectamente del sabor intenso que tiene esta carne vamos a enumerar los ingredientes que llevan la receta del vídeo de hoy son cuatro y son súper sencillos en primer lugar le vamos a dar a nuestro tibón un toque de sal y pimienta pimienta negra de nuestros amigos ruka que le va a dar un punto de sabor y de intensidad a nuestro tibón la moleremos y la añadiremos justo antes de ponerla a la barbacoa con ese punto de sal que a ti más te guste pero antes vamos a darle con el tercer ingrediente un barnizado de aceite de oliva virgen a todo el tibón por ambas caras para que nuestra sal pimienta se quede bien adherida y darle un toque dorado en el cocinado y por último el corte del vídeo de hoy que es el tibón de cerdo fijaros qué maravilla qué espectáculo que piezas tenemos hoy para disfrutar de ella es nuestra barbacoa y se ve perfectamente el hueso en té que separa las chuletas de cerdo al lomo de el solomillo es un espectáculo de sabor lo que vamos a disfrutar en estos chuletones la guarnición de un buen chuletón son unos buenos pimientos del piquillo confitados pero no hay mejores pimientos del piquillo que los de tolosas como estos que tenemos aquí pimientos de piquillo cocinados con leña de encina pelados uno a uno a mano y con denominación de origen hay otros pimientos pero no son los de lodosa y confitarlos es muy muy sencillo lo único que vamos a necesitar son los pimientos y unos pocos de ajo para laminarlo en el confitado presentado todos nuestros ingredientes de la receta de hoy tanto los chuletones de cerdo o los tibón de cerdo como su bonición el siguiente paso es encender nuestra barbacoa la receta de hoy la vamos a cocinar en la barbacoa de carbón de la marca napoleón si te gusta esta marca esta gracoa otra marca otra barbacoa bien de peles de carbón eléctrica la que quieras la que necesites para dar rienda suelta a tus recetas te invito a que te pases por la tienda física de mis amigos en málaga del barbacoa store en ella puedes encontrar dos plantas completas llenas de todas las barbacoas que puedas imaginar y todos los accesorios que quieras o imagines pasear por ella es disfrutar como si estuvieses en un parque de atracciones para todos aquellos que amamos el mundo de la barbacoa pero si no te puedes pasar por ella te invito a que te pases por su página web por su tienda online que te la dejo aquí y encontrar un mundo infinito de accesorios barbacoas que te la llevan directamente hasta tu casa la receta de hoy la vamos a cocinar con el carbón de encina de nuestros amigos leguas que sabéis que tiene un punto de sabor que a mí me encanta lo podéis obtener en formato de 5 y de 10 kilos y si queréis otros carbones como el de marabú o el de quebracho pasaros por su tienda online que os dejo el enlace aquí abajo recordar que la mejor forma de encender una brasa es con las put balls porque son 100% naturales no tienen nada de químicos y no agregan ningún sabor raro a la receta que estáis cocinando acuérdate que con el código r de grill master 10 te hacen un fantástico descuento en todos sus productos de barbacoa una vez encendida nuestra barbacoa lo que vamos a preparar son nuestros pimientos del piquillo confitados el primer paso es en una sartén añadimos aceite de oliva virgen extra una capa generosa para que cubra a nuestros pimientos pero no que los sobrepase mucho una vez que hemos añadido el aceite hemos pelado y picado en láminas muy finitas un par de ajitos que lo vamos a poner en la sartén también y ya directamente abrimos nuestros pimientos del piquillo y los vamos a ir colocando en orden que no estén montados mucho uno encima de otro así que dejadme que yo los prepare y ahora os enseño cómo ha quedado es importante que los ajos estén abajo de los pimientos del piquillo para que den el sabor a la aceite en nuestro confitado una vez colocados todos los pimientos y que tengan una capita de aceite muy fina por encima el siguiente paso es si quieres añadirle un toque de sal pero a mí me gusta el toque de sal que ya trae del bote así que nos vamos directamente ya a nuestra barbacoa ya tenemos una temperatura relativamente alta unos 225 250 grados en nuestra barbacoa lo que vamos a hacer es cocinar o confitar nuestros pimientos el primer paso es ponerlos a fuego directo hasta que se caliente bien la sartén una vez que la sartén esté caliente y veamos que se están empezando a hacer unas poquitas de pompitas lo vamos a llevar a fuego indirecto allí los vamos a tener unos 5 o 7 minutos dependiendo del tamaño y el grosor de los pimientos daremos vuelta y los tendremos siempre a calor indirecto para hacerlos lentamente y confitados otros 7 u 8 minutos y nuestros pimientos estarán perfectos nuestros pimientos están ya perfectos llega el momento de salar los fíjaros el color que tiene y os puedo asegurar que el aroma y el olor es increíble fíjaros qué pinta tienen los pimientos doraditos no se ha quemado los ajos están perfectos y nada hará que se enfríen un poquito si aún no estás suscrito a mi canal de cocina la brasa es un momento perfecto para hacerlo es muy sencillo y totalmente gratis no olvides pulsar la campanita para que te avise de nuevos vídeos tutoriales unboxing y recetas como estas te pido que en los comentarios me ponga qué te está pareciendo el vídeo cómo lo cocinarías tú qué recetas quieres que cocine en un próximo vídeo y pásate por mis redes sociales tanto en instagram como en facebook casi a diario público trucos consejos y recetas para convertirte en un gran maestro de la barbacoa como habéis visto ya hemos salpimentado y barnizado nuestra carne hemos retirado nuestros pimientos y ahora le toca el turno a nuestros tipos como lo vamos a cocinar pues vamos a hacer un sellado rápido por ambas caras y lo vamos a retirar a calor indirecto para que para cocinarlos lentamente y no pierdan el jugo vamos a monitorizarlo con la sonda que se le hemos puesto para alcanzar una temperatura interior en cada chuletón de unos 60 grados vamos y 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 Bueno, pues nuestros chelotenes de cerdo, nuestros tibons de cerdo ya están listos. Han llegado a la temperatura de 60 grados y con el repaso cogerán un par de grados más que queremos llegar a los 63. Así que ni media, lo sacamos y lo dejamos a reposar. Fijaros el pintón que tiene, se ve súper jugoso las marquitas de la brasa han quedado estupendas, de la parrilla que diga y nada. Fijaros qué pinta tienen, ya casi no me caben en la tabla. Fijaros qué maravilla, qué pinta, espectacular y huelen increíbles. El romerito le ha dado un punch perfecto. Después de unos 20-25 minutos a calor indirecto, este es el resultado de nuestro tibon de cerdo. Fijaros qué espectáculo, huele increíble. Le hemos puesto las marquitas para que veáis lo bonitas que quedan para arriba. Está jugoso y nuestros pimientos del piquillo, que no hay que olvidar lo que estoy deseando, probarlos. Por lo que ahora llega el mejor momento del vídeo, que es catar y probar la receta de hoy. Vamos a empezar por los pimientos, que le hemos puesto un ajito confitado también encima para ver cómo están. Huele, están tiernos, tiernos, tiernos. Señores, va por vosotros. ¡Wow! Señores, esto es una delicatese, está espectacular. Me lo voy a trincar entero. Está buenísimo. ¡Wow! El aroma, el sabor, el sabor en la boca es increíble. Mmm, desaparece. De verdad, buenísimo. Una guarnición perfecta para cualquier tipo de carne, pero increíble para un chuletón. Ni media, señores. Al lío. Vamos a probar un tibón de cerdo. A ver cómo han quedado. Vamos a probar este de aquí. Este de aquí. Es nominado. Primero que nada, vamos a quitarle el romerito. Y esto sería la parte del solomillo y esta es la chuleta. Así que lo primero que vamos a hacer es partir... O el lomo, perdón. Vamos a partirlo a ver cómo ha quedado por dentro. O nada. Señores, jugoso, perfectamente cocinado. Vamos a probar aquí, que tiene la grasita del exterior. Tiene muy buena pinta. Señores, va por vosotros. Fiaros que... Jugosito, jugosito. Tremendo. Es uno de los mejores cerdos que he probado porque estar criado con castaña y alimentado con castaña le da un sabor y una textura increíble por la infiltración que tiene. Buenísimo. No hay dos, uno sin dos. Tierno, jugoso, sabroso, se pierde en la boca. El punch de la pimienta y el toquecito de romero le van genial. Y ahora vamos a probar la parte del solomillo. Al no tener tanta grasita el solomillo queda un poquito más seco, pero está también muy rico. Fijaros qué bueno está. Tiene una jugosidad perfecta y lo vamos a probar ahora mismo. Señores, lo dicho por vosotros. El sabor mucho más intenso, mucho más bueno. El solomillo se nota, es espectacular. Si me tengo que quedar una de las dos partes, me quedo con el solomillo. Igual. Increíble. De los mejores cerdos que yo me he comido jamás. De verdad, muy, muy rico. Pues nada, gracias por haberme acompañado en este vídeo hasta el final. No olvidéis suscribiros a mi canal de cocina, que me hacéis un gran favor. Pasaros por mis redes sociales. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!